Los deportistas del Club Estrella Blanca partieron en la búsqueda de nuevas victorias. Esta vez se trata de la regata internacional de la Vendimia a realizarse en Mendoza, Argentina, y donde solo se compite a partir de invitaciones exclusivas. Todo un orgullo para los remeros puertomontinos, quienes el año pasado obtuvieron medallas de oro en el campeonato mundial categorías máster que se disputó en Parece Italia. Estamos pensando en la categoría máster, hay single, doble y un 4-sin. Vamos a ver si logramos hacer también el 8 con algunos amigos que se nos sumen allá en Mendoza. Y en los menores tenemos una pareja muy fuerte en cadetes A, que son los gemelos Sangüesa. Y tengo mucha curiosidad por ver qué va a pasar con el cuádruple par de los cadetes. Uno de los anhelos de los deportistas es contar con una casa de botes a orillas del canal de Tenglo, con el fin de continuar proyectando el remo local en las esferas internacionales. Sin embargo, hoy está paralizado luego de que la asociación de remo no tramitara la concesión de playa. La asociación no ha echado a andar este año aún, dado que la presidencia tomó vacaciones. No sé si estarán de vuelta. Nosotros siempre estamos dispuestos y vamos a seguir impulsando esto, es nuestro interés. Pero no puedo responder por la asociación. Hay que retomarlo. Lo que se ha avanzado no se ha perdido, pero se ha perdido tiempo. Tropiezo que no impedirá que el club siga realizando sus propias gestiones para conseguir un techo propio y seguir cosechando éxitos como los que esperan lograr en estos días.